bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con el periodista y escritor argentino osvaldo bazán qué tal estás qué tal cómo estás encantado de hablar contigo bueno lo primero muchísimas gracias por tu tiempo y que me dediques unos minutos lo que quieras bueno vamos a hablar sobre dos temas aunque todo está relacionado con mi ley pero bueno el primer tema es el ministro de transporte de aquí de españa oscar puente hizo unas declaraciones en salamanca en un ámbito no a los medios pero sí no sé tampoco de decirlo como privado porque yo creo que tampoco era privado en el que decía que que mi ley había tomado unas sustancias pero tampoco retoque que sustancias que te parecen un poco estas declaraciones que hizo aunque no fueran a medios públicos pero pero que hablar así bueno en principio me da la impresión tanto desde españa como de argentina que hay una sobreactuación general de todos los temas pero los ministros progresistas se muestran muy progresistas quieren que quede claro que son progresistas y quienes están en contra del progresismo quiere que quede claro que están en contra del progresismo entonces las dos declaraciones tanto la primera del ministro como después el documento del gobierno nacional me parecieron sobre actuaciones de temas que efectivamente deberían tener mayor cuidado pero no estamos en una época de cuidado las relaciones internacionales se deberían manejar de otra manera un ministro debería cuidarse muy bien de lo que dice y un país debería tener en cuenta cuando esa palabra es oficial o no digamos este así que en principio ninguno de los dos ha estado demasiado bien pero creo que los dos responden al espíritu de la época de cada uno de sus países es como se vio desde argentina se vio como un problema de diplomático no se le dio mayor importancia argentina es un país que queda lejos argentina es un país que tiene conciencia que queda lejos y eso hace que argentina sea un país que cada vez y más en los últimos 20 años ha estado muy encerrado en los medios argentinos prácticamente no hay noticias internacionales no las hay no es que hay un segmento pequeño no las hay cuando las hay son terremotos inundaciones o cuestiones así que nació un bebé panda en algún zoológico del mundo pero no hay análisis político o noticias políticas como vemos hoy podemos verlo en todas las televisoras del mundo ni siquiera estoy hablando de los medios de las grandes televisoras del mundo hay noticias internacionales pero en argentina no entonces que que el gobierno argentino hable de un caso específico de corrupción en españa suena como a hablar de agua en mar que es algo que no nos toca entonces es increíble para argentina tiene esa visión muy provinciana muy pueblorina muy quedada que esperemos que se rompa en los próximos tiempos pero es algo que nos pase nos pasa mucho entonces muchos se enteraron de los problemas de corrupción de españa gracias a esto que ha ocurrido porque no es un tema que se comenta en la televisión argentina ni en las radios muy 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 poca vez yo con lo con con lo fuerte que es que un presidente diga que voy a pensar cinco días a ver si sigo siendo presidente o no digo y siendo país con el que tenemos relación como como españa bueno y si esa noticia casi ni se ni se había comentado en argentina así que estamos tenemos muchísimos problemas muchísimos problemas no tenemos casi tiempo para para los problemas de los demás y esto ha sido una ha pasado ya fue ser la cantidad de cosas que pasaron argentina desde aquella carta ni se acuerda hoy estamos en un paro general que casi nadie cumplió en argentina yo hoy estamos en un día de paro nacional de huelga donde los senadores no huelga entonces yo eso solo es un chiste eso solo es un chiste y nos da para hablar cuatro horas porque después mañana va a pasar otra cosa entiende claro pues bueno hablado de esto que tampoco hay ya trascendido mucho vamos a centrarnos en argentina en qué momento se encuentra el país en cuanto a mi ley como presidente y como están viendo ya estás diciendo tú lo de la huelga entonces de eso ya denota la situación difícil que se encuentran allí de todas las personas pero bueno creo que las relaciones es un poco en general bueno en general digamos mi ley se explica porque venimos de un país totalmente fracasado y un país en quiebra un país en ruina pero no sólo económicamente educativamente socialmente moralmente artísticamente el país está destrozado al haber llegado a eso que para muchos fue un final absoluto un fondo absoluto la presencia de un señor que venía a decir voy a romper todo porque todo lo que está está mal y hay que empezar todo de cero fue muy atractiva para mucha gente porque efectivamente lo que ves es que está todo mal y hay que romperlo todo y que toda la gente que fue importante en argentina fue la que nos trajo hasta acá por eso la crisis no es sólo una crisis económica los las sociedades argentinas hoy desconfían no sólo de su clase política y de su clase sindical desconfían de su clase periodística desconfían de su clase artística los que hasta ayer fueron sus ídolos hoy están cuestionados porque hemos caído en la cuenta de que todo ese armado nos ha traído hasta acá ahí floreció la idea de mi ley mi ley está haciendo cosas que nadie esperaba enviar una una ley al parlamento diciendo bueno tenemos que privatizar todas esas empresas que nos hicieron tan mal y sabemos que esas empresas nos hicieron mal argentina no tiene salud pública pero gasta un montón de dinero en salud pública argentina prácticamente hubo provincias en argentina en donde en cinco años seguidos los chicos no tuvieron clases cinco años tuvimos una cuarentena que duró dos años entonces ante este estado de cosas la gente pasándola mal como la está pasando ahora porque la verdad la situación económica es muy difícil la situación social es muy difícil más de la mitad del país está por debajo de la línea de la pobreza así todo gran parte de la población lo dice en todas las encuestas es ok pero vamos a ir por acá porque esto es totalmente distinto a lo que había y lo que había fue lo que nos trajo hasta acá pero porque se habla de la economía me le ha aplicado muchísimos recortes claro ha habido superávit pero a costa de que no y además se ha incrementado la pobreza como tú has dicho no entonces que eso que hay un superávit es entre comillas porque no se traduce en la población el dinero no se traduce en la producción que tenga más dinero ni que viva mejor obviamente sí es cierto pero también lo que deja claro es que era una ficción de que solamente podíamos tener el nivel de por ejemplo de empleados estatales porque estábamos en déficit se podía pagar porque se inventaba un dinero para pagarse pero no había dinero para pagar era mentira entonces sincerar eso y si es muy doloroso pero en argentina hubo un montón un montón de instituciones estatales que no servían para nada pero para nada fíjate el inca en instituto nacional de cinematografía gastaba más dinero en sus empleados que en financiar películas se le salía más caro al estado una organización para hacer películas que pagar las películas que pasa cuando esto se decide bueno esto se corta sale la clase artística decir no están cortando la posibilidad de hacer películas y en realidad deberían ser más honestos y decir no lo que se está cortando es un negocio maravilloso un montón de gente que está ahí ocupando un lugar sin hacer nada pero esa plata no va a las películas entonces yo ese sinceramiento que es muy doloroso la población no ve como necesario y claro entonces tú qué relación haces de todos los recortes que está llevando a mi ley son necesarios tantos debería de estar mejor medidos o mejor planteados bueno como te decía al comienzo por supuesto que hay sobre actuaciones digamos sí seguramente pero sabes que en el gobierno anterior el gobierno de macri se intentó hacer de una manera racional y no se pudo porque los propios sindicatos estatales los propios sindicatos estatales iban y decían al gobierno bueno vos querés echar a 20 de estas 50 personas está bien yo te digo quiénes son esos 20 el sindicalismo hacía eso y los 20 propuestos eran quizás los que más trabajaban pero los que quedaban en la planta estatal del estado eran los militantes de los sindicatos entonces cuando se quiso y eso es algo que está pasando y esto es lo que en parte explica esos terribles malos modos que tiene mi ley que caen tan mal cuando se quiso hacer esto bien el peronismo lo impidió entonces ¿tú crees que mi ley está haciendo una buena gestión con ello o que debe de mejorar cómo lo está realizando? yo estoy totalmente desorientado con respecto a esto no tengo una respuesta categórica creo que hay cosas que son muy interesantes pero también creo que hay cosas que no cierran para nada su relación con la justicia es una su relación con las instituciones es otra no me parece que sea sano pensándolo en un futuro la relación que está teniendo con la justicia la relación que está teniendo con los medios de comunicación la relación que está teniendo en general con lo que él llama la casta cuando dentro de su gobierno también hay mucho de eso que él llama casta entonces es absolutamente disruptivo es absolutamente entendible que haya surgido por la situación en la que venimos es un absoluto resultado de aquello es es el hijo de Cristina Fernández de Kirchner prácticamente ella es la responsable de que mire y sea gobernante porque ella llevó al país a esta situación entonces la herramienta que la sociedad encontró para sacar eso para sacar a Cristina Fernández y al kirchnerismo de encima fue mi ley ¿es la mejor de las herramientas? no lo sé sé que otras se han probado y no han conseguido esta contundencia ¿será cierto que mi ley es anti kirchnerista y anti peronista? tampoco lo sé porque gran parte de su gobierno está apoyado en parte del peronismo así que todo es por ahora una intriga lamento decirte no creo que los españoles puedan entenderlo porque nosotros no lo estamos entendiendo hombre también llama mucho la atención que una opositora que fue en las elecciones la tenga también dentro del gobierno ¿no? sí es cierto habiendo dicho de ella cosas horribles como dijo él en campaña llegó a decir que su actual ministro de seguridad había puesto bombas en jardines de infantes siendo terrorista y después le dio el título de ministro de seguridad sí pero eso en la política argentina no llama tanto la atención la política argentina está llena de esos ejemplos se dicen de todo van a cenar juntos también uno de los tres llamativos en cuanto a la economía es la inflación ¿no? bueno controlar la inflación en Argentina es una tarea titánica en especial porque Argentina se acostumbró como un adicto a la inflación le encanta la inflación en Argentina de hecho hemos vivido con todo un dinero inventado que no tiene un respaldo real todas esas montañas de dinero mira un dato para que entiendas cómo nos manejábamos hasta diciembre del año pasado el billete de máxima denominación era mil pesos mil pesos el de máxima denominación con ese billete no comprabas un kilo de cebollas y era el más grande que teníamos ¿sabes por qué el gobierno no quería hacer billetes de mayor denominación de 10.000, 20.000, 100.000 porque decía que si no la gente se iba a dar cuenta que había mucha inflación porque decía que los jubilados iban a ir a cobrar iban a cobrar 4 o 5 billetes solamente e iban a tener la sensación de que cobraban poco esto pensaba el gobierno argentino sobre los argentinos hasta diciembre del año pasado contra esto es que la gente acepta mi ley y lo que fuere ¿entendés? entonces hoy vemos digo Argentina como te decía un país muy cerrado también cerrado comercialmente acá las cosas cuestan más que afuera nosotros compramos productos españoles ustedes mejor dicho ustedes en España compran productos argentinos más baratos de lo que los pagamos nosotros acá porque tienen competencia nosotros no tenemos competencia y cada vez se está haciendo peor y cada vez se está haciendo peor el ex ministro de economía hasta el 10 de diciembre pasado que fue candidato a presidente Sergio Massa para ganar las elecciones regaló plata de una manera increíble pero como la plata no había la imprimió pero llegó un momento en que Argentina no solo imprimía su dinero Argentina compraba dinero impreso en España en Brasil en Tailandia no sé de otros países llegaban billetes de otros lados billetes argentinos llegaban de otros lados porque acá no hacían tiempo a fabricarlos todos esos billetes son inflación bueno al dejar de hacerlo por supuesto es doloroso pero es la única manera de salir de la enfermedad y eso la sociedad ha entendido con mucho dolor claro la sociedad que lo dices tú educación sanidad claro como si no tienes dinero como inviertes en estos aspectos tan importantes exacto bueno de hecho fíjate que como todos los sindicatos son peronistas en los últimos cuatro años prácticamente no hubo paros de huelgas de maestros o de personal de la sanidad desde que asumió mi ley ya hubo dos paros generales entonces ¿qué pasa? la sociedad no les cree es como estuvimos cuatro años de los cuales dos pasamos encerrados y no dijiste nada y ahora haces dos paros nacionales con todo a cinco meses de que asumió el presidente el descrédito es total pero efectivamente en Argentina los chicos no tuvieron clases presenciales casi dos años y los maestros y los sindicatos de maestros no dijeron nada ¿por qué? porque la intelectualidad argentina y la clase artística argentina es peronista entonces eso es lo que se ha caído también claro he mencionado la sanidad también habéis tenido un problema con el dengue recientemente en algunas partes claro pero a ver porque parece que estoy justificando mi ley por todo y la verdad que no es así pero los mosquitos llegaron en diciembre porque en diciembre hace calor en Argentina y mi ley asumió el 10 de diciembre ¿en serio le van a echar la culpa del dengue? ¿qué había previsto el gobierno durante la temporada de otoño invierno y primavera anterior para esos mosquitos que iban a llegar necesariamente iban a llegar? y lo que pasa que cualquier crítica que se le pueda hacer a mi ley que hay muchas y son honestas quedan empantanadas por el asunto de vos viste lo que eran los anteriores es que al final no sé hacia dónde va Argentina hacia dónde puede salir porque al final parece todo oscuro no hay ninguna salida no lo sé lamentablemente porque ojalá que no fuera así hay un chiste muy argentino que dice que la salida es Ezeiza que es el aeropuerto de Buenos Aires yo no creo que la Argentina sea Ezeiza de hecho sigo acá pero que no no es fácil no lo es increíblemente no lo es porque el país tiene un potencial enorme pero nosotros tenemos una empresa de aerolínea que pierde mucho dinero tenemos empresas de trenes la empresa de tren argentina que es estatal es la mayor empleadora del país trenes hay prácticamente en Buenos Aires y en pocos lugares más bueno puedes tomar un tren e irte a una ciudad lejana todo por falta de competencia todo porque se ha cerrado por el poder de los sindicatos para que nadie le saque el trabajo entonces con todo lo que digo minerales Argentina tiene muchísimo sin explotar del otro lado de la cordillera hasta Chile tenemos los mismos los mismos minerales esos los explotan bien bien nosotros no nosotros no los los 20 años de kirchnerismo de la Argentina determinaron culturalmente un país muy atrasado muy atrasado del que si no se sale no hay solución y también otro sector la agricultura es importante que también se podría gestionar de otra manera bueno fíjate que el peronismo y el kirchnerismo siempre estuvieron en contra de la agricultura argentina es increíble pensarlo pero en general en las ciudades se piensa muy mal del campo Argentina tuvo en el 2008 en la época de Cristina Fernández de Kirchner casi un enfrentamiento entre la gente de la ciudad y el campo y los únicos dólares que entran al país son del campo bueno la presidenta de la nación dijo la gran riqueza de Argentina millones y miles de millones de dólares llegan de la soja y la presidenta de la Argentina hablando en conferencia de prens en un discurso dijo bueno ese es yuyo así se refirió a la máxima riqueza argentina imagínate ese problema no es cultural es terrible luego también en cuanto a relaciones internacionales también hubo ese giro con las BRIC también llamativo bueno es que Argentina entró alegremente a ser amigo de Irán que es el responsable de dos atentados en Argentina donde murieron decenas de argentinos Cristina Kirchner hizo negocios quería hacer negocios con Irán y les perdonó entonces te juntás con Irán el presidente Fernández cuatro días antes de la invasión de Rusia a Ucrania dijo queremos que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica cuatro días antes de la invasión a Ucrania pero ni siquiera es serio es superficial el acercamiento que tuvo el kirchnerismo y el peronismo con los partidos de izquierda ha sido superficial Perón no era de izquierda Perón era amigo de Franco por algo estuvo en su exilio allá como te imaginas no se fue exiliado a la Cuba de Fidel Castro se fue exiliado a la España de Franco ahí estaba Perón ahí lo iban a ver ¿no? entonces digo hay una vieja frase también que dice que los peronistas no son peronistas son gente que se disfraza de peronista para tener poder veo que el peronismo ha sido a lo largo de los años de izquierda de derecha de centro estuvo con Franco y después y ahora digo Cristina estaba con Fidel y con China digo no es una banda de mafiosos bueno cuando no si quieres hablar de algún tema más si no creo que hemos dado un repasillo a aspectos muy importantes que están viviendo en Argentina ¿no? lo que tú quieras para mí ha sido digamos esta es obviamente mi visión personal que comparto con alguna gente y con mucha gente no podés haber gente que diría exactamente lo contrario pero es lo que estoy viendo de lo que está pasando te invito a mi canal Planeta OV en Youtube en donde suelo contar estas cosas y hago algunas entrevistas que tienen que ver con esto también Pues Osvaldo muchísimas gracias por pasarte por aquí espero volver a charlar más adelante contigo otro ratito espero que haya más buenas noticias que negativas veremos pero tranquilo los argentinos no nos preocupamos demasiado pues lo he dicho un abrazo abrazo grande